Los cítricos son ricos en vitamina C, cuya función es fortalecer el sistema inmunológico y subir las defensas de nuestro cuerpo naturalmente. En esta ocasión vamos a aprovechar el gran poder de los cítricos para preparar tres jugos que fortalecerán nuestro sistema inmunológico al máximo. Bien, para el primer jugo necesitamos zanahorias, naranjas, limón y jengibre. Vamos a ocupar un extractor y vamos a poner las zanahorias. Les vamos a extraer todo el jugo y este jugo es delicioso. Vamos ahora a poner un trocito de jengibre. Un trocito nada más porque el sabor del jengibre es muy fuerte. Vamos a poner ahora nuestro jugo en un vaso y vamos a colar el jugo de naranja. Vamos a ponerle también el jugo de limón. Y así de rápido ya tenemos este delicioso jugo super potente para reforzar nuestro sistema inmunológico y alzar nuestras defensas al máximo. Vamos con el segundo jugo. Para este necesitamos una naranja, una toronja, una taza de fresas. Lo que vamos a hacer va a ser lavar bien la fruta. Ahora exprimimos el jugo de la toronja y la naranja, los colamos, los ponemos en la licuadora junto con la fresa. Y así de rápido tenemos un delicioso jugo super potente. Para el tercer jugo necesitamos una zanahoria, una manzana y una pera. Vamos a lavar todos los ingredientes, los vamos a procesar y los vamos a beber en el momento de prepararlos. Todos estos jugos son muy ricos en vitamina B6, C, A y beta carotenos. Ayudan a reforzar las defensas y además contribuyen a la regeneración de las células. Es muy importante complementar con agua. Consumir entre 10 y 12 vasos de agua al día estimula el sistema inmunológico porque expulsa las toxinas de nuestro cuerpo. También es muy importante ejercitarnos. El hacer ejercicio contribuye a que nuestro sistema inmunológico esté en perfecto estado. Si te ha gustado este video suscríbete, por favor dale like y compártelo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!